Señores, estamos en época, compadre, del clásico mundial de béisbol. Sí, señor. Si usted ve mi gorrita aquí, estamos activos con RD. Eso es por el clásico. Entonces, yo tengo un tema que es que estamos en una época ahora donde se están lanzando muchas canciones y donde el público diariamente exige canción nueva. Un artista acaba de lanzar un álbum ahora y la gente ya a la semana está escribiendo, fulano, ¿cuánto música nueva? Pero tú dices, ¿y ya escucharon las 12 canciones que tiraron en ese álbum? Ni dos veces yo creo que las han escuchado. Entonces, yo veo que hay una necesidad de música, pero desaparecerán los clásicos. Yo quiero que hablemos de eso y yo quiero su comentario. Yo quiero que usted hoy interactúe con nosotros ahí sobre este tema. ¿Qué le parece esto que vamos a hablar hoy? ¿Los clásicos desaparecerán o seguirán existiendo? Mi gente, bienvenidos a los cronistas del rap. Más que rimas. Y punchlines. Recuerda que no te pesa nada, Germilo. Y dile a la gente que se suscriba usted nuevo. Suscríbase de una vez. Te gusta darle like. Este tema, como te va a gustar, compártelo con el amigo tuyo que tú hablas de este tema porque nosotros hablamos de cosas que tú también piensas. Compártelo en Instagram, en el editorial y pon el link. Sí, le pon el link ahí. Vete para los cronistas del rap. La gente que nos siguen en Spotify, en Google Podcasts. Déjale para allá en Alco.fm. Cinco estrellas. Y compártelo. Y síganos ahí también que estamos tirando contenido para usted. Entonces, Germilo, ¿y qué es lo que? ¿Qué tú opinas de esto? Vamos a hablar de los clásicos. Óyeme, se está dando un fenómeno. Tú sabes que aquí yo soy el fenomenólogo. Deberían decirme a partirle ahora que Germilo es el fenomenólogo. El fenomenólogo. Una nueva profesión. Exacto. El fenomenólogo. Hay un fenómeno muy discreto que se está dando ahora en el género urbano. Digo discreto porque casi nadie se ha detenido a analizar eso. Todo el mundo está haciendo música, música, música. Y yo creo que estamos pensando tanto en que hay que llegar a los mil suscriptores. En que hay que llegar a qué cantidad para vivir de la música. Qué par de pesos. Que no es que se está olvidando lo del mensaje. Pero creo que se están enfocando tanto los artistas en que hay metas musicales a las que hay que llegar. Que se ha abandonado un poco esa búsqueda por crear un palo, por crear un hit, por crear una canción que se le quede a la gente. Por ejemplo, Redimido puede ir a donde él quiera y Redimido pone Ruge y va a cantar todo el mundo. Sí, por obligación. Otra canción. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Esa la cantan hasta los viejos. Donde quiera que Redimido vaya a estar Cristín, que la canta en sus conciertos. Esa la va a cantar todo el mundo. Pues es un clásico. Esto no fue una canción que salió. Dijo que Redimido la tenía. Para lo que no se sabe el hito era Redimido la tenía. Se encontró con Cristín en un aeropuerto. Y Cristín dio pilas de vuelta porque él dijo que era con Cristín que tenía que salir el tema. Fue él que la hizo. Por una canción que él se sentó y dijo eso es con Cristín que va. Y él esperó hasta que Cristín se explojara la agenda. Y todo porque Cristín siempre le tiraba a Redi. Y todavía, espérate que estoy complicado. Ustedes saben, Cristín es un pic cuando eso, pegadísima. El mayor éxito de Redimido. Redimido se retira hoy y va a vivir todo el tiempo del nombre de Jesús. Él mismo lo ha dicho. Lo dijo él. Paco, usted tengo un ejercicio. Cuando tú tienes más paro, un ranking pobre que no tiene ni uno. Tú no pasas esos numeritos a nosotros. Por lo menos por un año. Yo no te pido tampoco de que la vida en un año tú me regalás. Esos royalties. A poner los cronitadores. Después tú sigues con tus royalties. Pero hay muchas canciones. Por ejemplo, Ale Jesús lo canta el semáforo. Aten Haití, mi loco, y la gente la va a cantar. Claro. Son clásicos. Natán canta rico de cuna y donde quiera canción la va a cantar. Tú el mundazo. Claro. Tú el mundo, donde sea, en Rusia, donde quiera, la van a cantar. Tú el que conoce a Natán. Ariel Kelly tiene que cantar El Asaltante. Obligado. Obligado. Para ponerte una canción El Asaltante. Pero también. Maddie es Lara no podía ir a un sitio sin cantar Dios Nunca Falla. Dios Nunca Falla. Para mencionarte uno. O sea, un clásico es algo que se queda grabado en la mente de la gente. Y usted puede decirnos que una canción de su altita no se queda en un concierto. Que no se puede quedar. O sea, usted dice, tenemos que cantar. Los Redimidos no cantan. Yo no canto basura. Y yo creo que le entran a Pedré en un concierto. Sí. Porque tú estás esperando eso. Ellos van con el tour. Por ejemplo, Alesurdo va a decir que tour conexión. Pero Alesurdo tiene que cantar y que dónde estás. Y esos temas de allá atrás. Pero el tour de conexión del álbum nuevo de ahora. Cuando Alesurdo vino aquí y cantó un sinnúmero de canciones. Que tú le preguntas a las chicas que están allá atrás. Que la estaban esperando que la cantara. Que si Alesurdo viene ahora para el tour de conexión y no canta. Yo no sé siendo. Bueno, hay un juego. La gente se volvió loco. Pentagram es un clásico ya. Sin celos prácticamente. Porque la gente se volvió. Exacto. Porque la gente se volvió loco. Y un clásico es algo que se considera como modelo digno de imitación. En el arte, en la literatura, en la música y en lo que usted quiera. Eso es un clásico. Algo que digno de imitación. Trapsorno. Trapsorno. Todo el mundo empezó a aceptar como el de Redimido. Fue por eso. Madiel Lara cambió el juego, ¿verdad? Sí. Y la gente comenzó a trapar. Pero la ola se explotó feamente. Porque el traqui fue aquí en República Dominicana. Que todo el mundo comenzó a aceptar por Madiel. Porque tampoco nos vamos a ir para que la gente de otros países no se nos ofenda. En República Dominicana, Madiel Lara cambió el juego. Y hasta el mismo Redimido fue parte de la gente que fue impactado por esa ola madiellarística. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Redimido, entonces, que pone a Latinoamérica entero, cristiano, a aceptar de verdad puestos de China para eso. Sí. Después de eso, tú el mundazo ha hecho. Él hizo hasta un álbum que se llamó Trapsorno. Fue en honor para hacerlo completamente de trap. Pero, ¿por qué nosotros hacemos la pregunta, señores? ¿Por qué que con este fenómeno de la música, yo entiendo? Y decía a J. Khalil, a J. Khalil en una entrevista que le hizo Keropi. Vaya y véala, muy buena. Keropi le decía, J. Khalil, pero tú como que no estás tirando mucha música así constantemente. Y J. Khalil le decía, lo que pasa es que yo sueño que mi música se convierta en clásico. Y Keropi me lo decía, ¿cómo así? Sí, porque yo soy fan de lo clásico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, yo voy a una cosa de Redimido y Redimido tiene que cantarme a mí. Yo no canto basura. Por obligación. Claro. Pero uno va a una cosa de Natán y Natán tiene que cantarte Rico de Cuna porque ya Rico de Cuna es un hit de Natán. Claro, y Dios mal no puede ir a un sitio sin cantar. Lo nuestro se acabó. Jesús me enamoró. O una que le gusta un pan a mí o full. A mi hermano el Mica. ¿Cuál? Ya tú no eres la misma. ¿Quién cuando digas? Oye, oye, el público ahí atrás no se va a saber. ¿Y cómo es que se llama la de J. Khalil? Ya que lo mencioné. Que es un hit de J. Khalil. Hay una que... Mil razones. Es algo muy funky, pero la que Pamela dice también. Corazón que es de lo más profundo el álbum. Y en mi que hablándome, tú curaste mi herida y me diste con tu... Necesito de tu luz. Para ti me viene, es cierto. No quiero más estar muerto. Quiero... Oye, es un poco, es un poco. Ah, por eso mismo. Para que el que te haya visto a través de mí te viajes tú. Y podés ganarlos a todos. Tengo el compromiso. Sí, sí. Ya, ya, ya. Me va profundo aquí. Atención, J. Khalil. Tú tienes fan aquí, J. Khalil. Tienes fan aquí. Y esa canción... Yo aseguro que si le preguntamos a J. Khalil, la gente se la pide. Si se va, la gente se la pide. El primer clásico de J. Khalil es esa. Ganarlos a todos se llama, para que la busquen. Entonces, ¿qué pasa? J. Khalil decía eso, que él quiere que su música, así como usted recuerde, esos grandes artistas, por su clásico. La gente vive escuchando los clásicos de Luis Miguel. Luis Miguel no se acuerda la última vez, por ejemplo, que tiró una canción, pero Luis Miguel vive haciendo... Y no, gente. Si no, el Sol de México vive haciendo conciertos, cantando la misma canción y no, y haciendo play by, porque ni siquiera él canta ya. Sí, no. La gente lo acaba. Pero la gente va a los conciertos de Luis Miguel a escucharlos cantando. Las mismas canciones. No, pero yo me voy a ir a underground. El astro del pop, Michael Jackson. ¿Tú sabes qué número es Michael Jackson en reproducciones de Spotify? ¿Qué? El número 75 en el mundo. Eso a nivel de clase. ¿Tú sabes lo que es de cuánto años tiene Michael Jackson, que se murió? No sé, pero hace rato. Tiene que tener casi 20, tiene que tener Michael Jackson. Claro, fue en los dos mil y pico, fue antes del 2010. Fue en el dos mil. Si buscan, lo buscan, ahí nos dicen. Claro, Michael produció. Michael fue temprano, en los dos mil cinco, por ahí fue, que Michael se fue y ya estamos en el 23, pero búsquenlo ahí. Pero el caso es, tú sabes lo que después, olvídate, ojalá y sean cinco años. Tú es el número 75 en el mundo. En 2009. En 2009. Que hay una generación completa que no lo conoce. Que no lo conoce. Tú sabes la cantidad de artistas que hay en Spotify. Busca también ahí producción. ¿Cuántos artistas hay en Spotify? En la actualidad. Para entonces el número 75 en el mundo. Eso es demasiado. Es que estamos hablando que es del mundo, compay. En Spotify, cientos de gente. Cientos de miles. Cientos de miles. Entonces, eso quiere decir que tú haces canciones. 15,140. 15,140 artistas. Y de 15,140 artistas, tú haces el número 75. Eso es demasiado decir. Muerto. Hace 14 años. Entonces. A nivel de clásico. Y a nivel de clásico. Y la gente lo consume. Y si tú buscas cuántas. ¿Cuántos son? 34. 34 millones de reproducciones mensuales. Mensuales. Tiene Michael Jackson. Entonces. ¿Qué pasa? Quizás muchos artistas me dirán ahora. Y nos van a decir. Ahí está Germilu. Y está Default diciendo. Entonces. Como que uno no tire música mensual. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo lo que creo. Que se puede ver el fenómeno. Que a la gente. Hay canciones que a veces a mí se me olvida. Que un artista la tiro. Y a veces. ¿Por qué yo no escucho esa canción? Que está bueno. Ahora a uno se le complica. Aprenderse una canción. Los palos se pegan. Pero hay veces. Que yo creo que la calidad. Está de hacer buenas canciones. No estoy diciendo tú el mundo. Pero eso puede bajar. Y hasta si tu canción es buena. Como hay una canción. Tras otra canción. Del mismo artista. O de tanto artista. Porque señores. Tenemos mucho artista urbano. Y eso. Estoy hablando de urbano. Mira. Llamar contra el chingo. Y que 15 mil en el Spotify. Pero yo no lo darte. Yo son los que generan dinero. Ah. 15 mil que generan dinero. Claro. Llamar a los hay ching. 15 mil. De un Spotify. 8 millones de artistas. Tendrán que notifican las cosas. Ahora sí. 8 millones. 8 millones de artistas. Retificamos. Que produció. Leyona Amaro que monetiza. 8. De 8 millones. Tú sé. El número 75. Eso es una vaina de la NASA. Y más para allá. Entonces. ¿Qué usted opina de eso? Yo particularmente. Dale. No. Porque oye. Oye. ¿Dónde está el tema? Partiendo del comentario de Jay Khalil. Que estoy muy de acuerdo. ¿Qué pasa? Se está lanzando mucha música. Eso. Les resta. Un poco al clásico. ¿Verdad? Pero tú sabes que les resta más. Que el artista tire muchas canciones. Porque es que si a mí me gusta Redimido. Cuando mi cerebro me pida Redimido. Y tú te ennotas. Dices. Estoy en nota de Redimido. Estoy en nota de Indio Mal. Hay días que yo estoy en nota de Indio Mal. Sí. Así. Estoy en nota de Indio Mal. Si Indio Mal está tirando música cada rato. Cada rato. Tú vas a dejar canciones de atrás. Pero si él no está tirando música todos los días. Que es lo que dice Jay Khalil. Cuando la gente piensa en ti. Y quiere ir a buscar. Te quiero que vaya a buscar. Ganarlos a todos. Obviamente. No estamos diciendo que Jay Khalil no tira música de ese tiempo. Jay Khalil es muy constante. Sí. Él es muy constante. En su carrera. Sí. Mira. Jay Khalil tiró un álbum en estos días. Un EP ahí. De sorpresa. De sorpresa. Sí. No hay Jay Khalil que tira algo. Que yo también sorprendí cuando él dijo eso. Que él no tira. Dice más canciones. Yo he abusador. Y tú quieres tirar más. Sí. Que no es que no tira canciones. Pero que él no está como con ese ritmo. Así. Sino que eso me gusta también. Que mucha gente también se hunden a sí mismos. Porque tú sabes que ellos hacen. Ellos tiran un álbum. Y a los tres días. A la semana. Tiran de un sencillo. Abusador. Qué bendito sencillo. Un sencillo que no es ni siquiera del álbum. No es del álbum. Qué sencillo. No me tires temamiento estos días. Dármelo de que sea tres meses al álbum. Porque tú mismo agarres y te lo matas. Porque cuando yo quiero ir a Bucate. Y yo voy a crear un tema nuevo. Ya yo voy a olvidarme de los otros. Entonces. Aparte de que se esté tirando mucha música. Tú mismo puedes crear. El fenómeno de que no hayan clásicos. Porque. ¿Qué tú haces? Tú tiras un álbum. Y después agarras. Y tiras un sencillo. O tiras tres canciones más. Una mensual. Después que tú tiras un álbum. Tú no puedes tirar canciones mensuales. Por lo menos los próximos tres meses. Tienes que darle canquiña a tu álbum. Exacto. Sácale video. Invéntate un challenge. Invéntatele un remix. Que los remix ayudan. Los remix ayudan a eso. A que las canciones se vuelvan clásicos. Hay veces que los remix. Se pegan más. Que lo mismo. Que el mismo original. Que la canción original que salió. Porque a la gente le gustó más. Por las intervenciones que hubieron ahí. Pero yo entiendo. Que tú mismo. Cuando tiras un álbum. Tú mismo a veces. Te matas. Tirando como dice el mismo. Y canciones así. Tan seguido. Tú lo matas. Y no le estamos dando el chance. A que puedan. Seguir existiendo clásicos. Y vuelvo a lo mismo. Que yo digo siempre. Que mucha gente. No va a estar de acuerdo conmigo. Independientemente. De que no estén de acuerdo conmigo. Yo te voy a dar una luz. Si tú agarras. Y estás tirando canción. 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 ¿Qué significa eso? Que tú estás escribiendo. 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 Se gata el lápiz. Que a ti no se te gata el lápiz. Porque hay unos tigres que no se le gata el lápiz. Son dos o tres. Como tú estás. Que a ti no se te gata el lápiz. Pero eso no es a todo el mundo. Mientras más tú escribes. La probabilidad de crear un clásico. Es más difícil. Porque la gente cree. Que un clásico. Es una canción que se pegó. Una canción se puede pegar. Y no sea un clásico. Sonó un par de veces. Y la gente le dio banda a eso. Es una canción que se te quede. Eso necesita tiempo. Que se dedique tiempo. Escribiendo un lápiz. Que se recuerda. Tú me entiendes. Hay canciones. Que no son clásicos para el mundo. Pero para mí son clásicos. Porque son canciones que yo. Aunque dure mucho tiempo sin escucharla. Las recuerdo. Porque ahí se le dedicó tiempo. Mira hay dos canciones. Que te voy a decir. De Peter Metivier. Una se llama Madre de Tecnología. Es dura esa canción. Y otra se llama Son Espíritu. Esas dos canciones. En mí son clásicos. Porque yo a veces. Yo ni me acuerdo a veces. Ni que Peter existe. Y un día digo yo. Un abrazo para Peter. Y un día digo yo. Peter Metivier. El cerebro me pide. Son Espíritu. Y Madre de Tecnología. Y yo voy a ir del ground. Y voy a escuchar esas canciones. Que son unas canciones. Que Peter. Por más que Peter la dama no puede decir. Yo le digo. Hablador. Usted no escribió eso. Dice que en un ratito. Dice que tú estás haciendo en el estudio. Dice que escribí eso. Porque tú necesitas dedicarle tiempo. Hay canciones que no son clásicas también. Porque un público masivo no la consumió. No la consumió. Porque no la conoce. No se hizo mucha promoción también a la canción. Pero esas canciones. Mani. Dice que son espíritus. Es una vaina profundista. Hay canciones que los artistas dicen. Eso va a hacer un palo. Anderbock. Alguien le preguntó. Que si él sabe. Cuáles son sus canciones. Como cáncer. Pero dice. No. Yo no llevo una competencia con mis canciones. Yo escribo. Eso dijo Anderbock. Bien. Esto en un estado. Que le estaban diciendo. Porque él le preguntó. Venga. Tú haces canciones. ¿Cuál es tu canción más dura? Él dijo. Todas son canciones duras. Pero hay canciones que hay artistas que te dicen. Esa canción va a ser un palo. Que conectan. Y hay veces. Aunque no es un palo. Como tú pensabas. Pero hay un público selecto. Que es loco con esa canción. Porque también. Es quienes te lo crean. Quizás no se volvió un clásico masivo. Porque hay canciones que son clásico masivo. Pero hay canciones que son clásicas. Para un grupo selecto. De tus fans. De tus fans. Que no son el público general. Pero en una actividad. Tú tienes que cantar obligado. Tú no tienes que tener 100 mil seguidores. Sí. Que te sorprenden. Y tú dices. ¿Cómo? Pero si tú hubo un concierto de 50 gente. Esas 50 gente. Todito se sabe en ese disco. Y tú no puedes ir a una actividad sin cantar ese disco. Es un clásico ya. Ahora. Hay clásicos masivos. Depende del nivel de la artista. Porque Redimido. Tiene. Yo no canto basura. Tú no la puedes comparar. Con una canción. De Rubinky Albicay. Que sea clásico. Y Rubinky tiene muchísimos clásicos. Rubinky tiene muchos clásicos. Te necesito por ejemplo de Rubinky. Es un clásico pero tú no la puedes comparar con Yo no canto basura. Porque cada cual a su nivel tiene un clásico. Porque el público no es el mismo. La cantidad de público de Redimido es más grande que la cantidad de público de Rubinky. Para mí. Sonríe de Rubinky. Es un clásico para mí. Mi cuerpo me pide sonríe con Nico M. Esa canción yo la amo. Claro. Oye. Que es lo que vamos a hacer. Todo el mundo que escribe ahí abajo. ¿Cuál es el clásico tuyo? Sí. El tuyo. Que tú dices esa canción para mí. Es un clásico. Que yo la busco. Así como yo busco son espíritu y madre tecnología. Entre otras. Tú dices. Oye. Esa es la canción que yo pienso. Wow. Tengo que escuchar ese tema. Cuando tú piensas en tu altita. ¿En qué canción tú piensas? ¿Cuál es tu clásico? Escríbanoslo ahí. Aquí en los comentarios en YouTube. Ahí en Instagram. Que va a salir este corte. Díganos cuál es. Por favor. Díganos ahí de una vez. Y si usted está de acuerdo con nosotros. ¿Qué usted piensa de esto? Yo quiero saber su opinión. Lo clásico. ¿Van a seguir existiendo? ¿O van a desaparecer? Porque estamos lanzando mucha música. Pero queremos saber la opinión de ustedes como público. Recuerde suscribirse. Darle like. ¿Y hay algo más que decir? Para mí. Si seguimos en el ritmo que vamos. Los clásicos. Van a desaparecer. ¡Ay! Para nosotros. Recuerde. RD. Campeón.